amigos buen día bienvenidos al canal y de nuevo tenemos este aire lo cual está nuevo solo estuvo como tres días en uso según la versión del cliente ya que supuestamente no le funcionó que simplemente la unidad interna en este caso es esta el evaporador funcionaba normal que ventilaba aire pero que lo cual no enfriaba allá tenemos la condensadora la cual nunca le arrastró entonces en este caso procedimos a revisar el aire acondicionado y verificamos que la falla la tenía bueno la tiene porque de hecho no se ha reparado esta placa la cual enciende enciende pero simplemente no manda la señal hacia el relay del compresor para que la unidad externa puede arrancar simplemente mandaba las líneas de ventilación obviamente el fan condensador funcionaba y solamente ya el motor compresor nunca arrancó el aire el cliente obviamente trajo el compresor hacia acá al área de servicio técnico entonces procedimos a revisar y determinamos que reincila el problema viene en la placa esta placa se puede reparar obviamente que sí pero tendríamos que tener estos circuitos no sé cómo le llamarán pero la verdad que no eso no lo manejamos nosotros acá ya que revisamos todos los relays fusiles condensador transitores bueno amigos lo que seguimos hacer es reemplazar la tarjeta por una tarjeta universal que es esta ya que al no disponer de de reemplazo de esta marca que es una marca americana que es Westinghouse como pueden empezar a ver ahí entonces procedimos a ponerle esta la cual trae para el sistema de de frío y calefactador también pero que en este caso no usamos calefacción porque aquí se manejan unas temperaturas bien bien templadas en este país entonces simplemente usamos la línea que va para la línea fría pues ahí va conectada así va conectada la tarjeta obviamente al interno del compresor del evaporador hay que buscar las líneas hay que buscar las líneas adecuadas para ir conectando por ejemplo acá en esta placa aquí caían lo que es low, medio y high y la velocidad del fan condensador y el turbo obviamente en este caso acá en esta placa aquí nos viene high, medium y low y swimming es para que gire la ventanita de este que tiene el, el evaporador y este es el VRS4 espielos y este es el VRS2. lo cual el VR es la conexión del fan digamosle fan a un motorcito que hace que gire la ventanita y ya esta que es la salida también es la salida hacia el capacitor del fan para que pueda activar todas las velocidades es fácil de conectar amigos no hay complicación como les digo simplemente hay que asegurarse de que las líneas sean adecuadas porque dependiendo de la marca cambian los códigos de colores entonces ya se iba efectivamente ya venía con todo su switch solo debe conectar y listo ya en este caso ya esta placa ya esta montada en el aire este es el panel principal en este caso ya no funcionaria con el panel de aca ya que al ser una placa universal pues habría que acomodarla por un ladito para que pueda operar con lo mayor en este caso vamos a hacer una prueba de como esta funcionando este aire ya que ya que esta instalada la placa como podrán observar amigos lo tengo semi instalado osea instalado en el sentido de que esta armado pero no esta en una pared no esta en una casa este aire trabaja 150 psi obviamente en alta desconectado apagado trabaja con r22 gas r22 algo que se menciona bien importante este aire traía tres líneas obviamente con la conexión de la placa original que trae ya en esta que la adaptamos pues solo se mandan dos líneas aca obviamente la de alimentar la ventiladora y el pan el pan condensador y el compresor en este caso aca amigo pues la conexión es el contactor la conexión es reflexiva aca y listo vamos a proceder a encender el aire para ver ahí arrancó inmediatamente como podrán observar y ahí va bajando la presión esta al ser una al ser que cada r22 trabaja a presiones entre 70 perdón 70 y 65 a veces 60 dependiendo del clima en la zona pues a esta presión es operando bueno amigo como podrán observar ahí está montado el aire este es un breve video simplemente con un semi repaso para visualizar como quedó trabajando la tarjeta ahorita vamos para la parte de enfrente para ver en que aquí el pleno de temperatura está operando como podrán observar está en 19 que es la la temperatura que que manda el control y 27 es room temperature que indica de que es la la temperatura que hay en el cuarto en ese momento obviamente acá al ser un área despejada pues no nos va a bajar la temperatura pero si ya el aire cuando está instalado en una zona bien bien acondicionada pues es a la temperatura de cuarto va a ir bajando hasta igualarse al al mando algo muy importante amigos son los sensores y se me escapaba explicarles también de que esta tarjeta trae dos sensores un de temperatura y el otro que va hacia el evaporador entonces hay que colocar bien el evaporador para que nos puedan sensar la temperatura adecuada y al ser un momento de estar el aire acondicionado funcionando una vez que alcance la temperatura nos pueda marcar en tiempo real y pueda despertar en este caso voy a hacer voy a subirle la temperatura para ver si para por temperatura obviamente al estar más arriba de la temperatura pues tiene que detenerse vamos a proceder a a subirlo 23 24 25 29 no se si lograron escuchar que el fan condensador se detuvo y obviamente el compresor al mismo tiempo ahí esta bajando se detuvo supongamos que ya alcanzo la temperatura de 29 grados entonces se detuvo obviamente la parte de acá de acá en frente al interno tiene que estar trabajando el fan ventilador y una vez que le requiera más temperatura volver a arrancar en este caso siempre hay que esperar un lazo de tiempo mínimo 5 minutos para luego volver a bajar la temperatura para que pueda arrancar el fan condensado y el compresor y a la misma vez protegiéndolo porque que pasa si lo mandamos de nuevo a que nos arranque obviamente el compresor va a terminear entonces vamos a pasar el video para no hacerlo tan largo y volver a hacer bueno amigos ya pasaron por más de 5 minutos entonces vamos a proceder a volver a mandar el aire a aceptar el trabajo para que nos pueda arrancar como podamos observar ahí está 27 vamos a bajarle la temperatura y ahí inmediatamente arrancó justo a los 23 grados 11 celsius ahí arrancó y ahí lo pueden observar eso indica que la tarjeta quedó bien y ya solo quedaría pues armar el aire y bueno amigos comenten que les pareció el video y estamos atentos a esos comentarios denle su me gusta y suscríbanse al canal pero antes vamos a reciclar el gas ya que este aire hay que empacarlo a la caja respectiva y posteriormente enviárselo al cliente entonces vamos a proceder a prenderlo de nuevo ahí enciendió automáticamente entonces como ya es para empacarlo vamos a cerrar la válvula de descarga para que no pueda acumular todo el gas y posteriormente guardarlo ya una vez que cerramos la válvula de descarga pues se va a empezar a bajar la aguja del manómetro y podrán observar ahí y va bajando hasta que llegue a hacer vamos a dar unos 30 segundos en lo que logre acumular todo el gas restante para luego apagar el aire en su totalidad ya amigos ya tocó la la válvula y apagar el aire bueno ya solo queda ponerle la la tapadera y listo la 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 la